El dólar sigue siendo oro en Venezuela, sube y sube, pero cuán creíbles son los índices de referencia dólar versus bolívar. Si tú le preguntas a un conocedor en materia de política cambiaria a cuánto está el dólar en Venezuela, te va a decir, bueno, depende, depende de qué, bueno, depende de qué cambio hablas. Si usas el cambio oficial es el 6,3, si usas el cicate es el 12 bolívares por dólar, si usas el implícito, estás hablando de unos 135 bolívares por dólar, si usas el CIMADE es unos 200 bolívares por dólar, si usas el paralelo está por encima de 400 bolívares por dólar. Si le haces la pregunta, la misma pregunta, a una persona común en la calle, más simple, te va a decir, ve a una página llamada Dólar Today y te dice cuando entras a esa página que está 418 bolívares por dólar hoy. Dólar Today se ha hecho una referencia para determinar el precio del dólar cuando quieren comprar o vender los venezolanos. La pregunta es, ¿de dónde sale esto? Según explican en la página, que utilizan un cambio fronterizo con la ciudad de Cúcuta, Colombia, y es determinado en función a la oferta y demanda de bolívares en esa ciudad, Colombia-Venezuela. Ahora, ¿cuántos jugadores están predeterminados en el precio de la compra-venta? ¿Cómo lo calculan? ¿Esto es comprobable? No se sabe. Pero es un punto de referencia que se usa para determinar el precio del dólar en Venezuela. Un índice de referencia que ha sido criticado por su falta de transparencia, le han dicho que es falso, e incluso el gobierno lo llama un instrumento de guerra económica en contra del pueblo. ¿Es confiable este índice de referencia? Vamos con Luis Bolliano, de la Escuela de Negocios IESA, desde Caracas. Luis, es un gusto tenerte en el programa. Pregunto, ¿tú confías en ese índice llamado Dollar Today? Por supuesto que sí, Xavier, porque la realidad para la mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a los dólares preferenciales del gobierno, la única forma de poder comprar los dólares que se necesitan para adquirir medicinas, para adquirir materias primas, para adquirir repuestos y equipos, es el dólar referencial que presenta la página Dollar Today, porque ese es el dólar al cual yo puedo acceder a la moneda, a la divisa norteamericana para comprar todas esas necesidades de productos, de bienes y servicios. Ahora Luis, pero tú sabes que... La verdad es que es la realidad de la mayoría de los venezolanos. No, y yo estuve en Venezuela, incluso acá preguntaba cuánto está el dólar por Bolívar, y lo primero que te decían, vete al Dollar Today, pero yo empiezo a cuestionar y digo, ok, ¿quiénes son los que están detrás del Dollar Today? ¿Cómo sabemos la metodología que están utilizando en Cúcuta? ¿Utilizan una sola referencia? ¿Utilizan un sistema cambiante de mucha gente? ¿Y entonces hacen un promedio? ¿Cómo calculan eso? Esto puede ser también manipulado, yo puedo venir un individuo y decir, bueno, hoy, como yo vendí a 4.19, pues pongo que en Cúcuta se vende a 4.19. Lo que no quiere decir necesariamente que el mercado determine que el dólar está mucho más evaluado que el Bolívar, pero lo que estoy viendo es si la metodología podemos confiar 100% en un modelo que no es claro, es confuso, no hay mucha información, digamos. Bueno, es así, Xavier, y el problema está que ese mercado es un mercado de muy poca profundidad, porque son muy pocos los oferentes y muchos los que quieren comprar la divisa extranjera. La gran cantidad de dólares que posee el país los negocia directamente el gobierno en los mercados controlados. El problema está que no todo, la mayoría de los venezolanos no tienen acceso a ese mercado controlado, no tienen acceso a esas divisas preferenciales. Y los que no tienen acceso a la divisa preferencial y necesitan comprar la divisa, no les queda otro remedio que utilizar el único mercado referencial que existe, que es el mercado Dollar Today. Ahora, Dollar Today es una página que... No, no, termina, disculpe. Dollar Today especifica cómo sacan ellos el cálculo, el problema está en si es creíble o no la forma como ellos lo sacan, pero más allá de eso, la realidad de la mayoría de los venezolanos que no tienen acceso a las divisas preferenciales que tú mencionaste, no tienen otro remedio que acceder a los dólares a la tasa referencial que presenta Dollar Today. Claro, si fuera un sistema más abierto donde tú estás viendo que intermediarios, bancos principalmente, que están intercambiando constantemente miles de millones de dólares o volúmenes de moneda, pues sería mucho más fácil porque ellos se comunican entre sí y esa comunicación de compra y venta es lo que hace que sea más transparente para saber lo que está sucediendo en el mercado. Pero en Venezuela no es así porque vimos lo complicado que es, el gobierno te dice una cosa en el 6,3, después viene y te dice encima de otra cosa, el implícito se lo calcula dependiendo, usando la teoría de lo que viene siendo la liquidez versus lo que tienen en reservas internacionales. Pero lo que sí es cierto, Luis, que es una cosa interesante en el caso de Venezuela, que prueba que al final quien determina el precio no es lo que diga el gobierno, no es lo que diga Dollar Today, no es lo que se diga en Cúcuta, es lo que dice la demanda y la oferta. O sea, lo que se estaría viendo, que por mi experiencia personal en Venezuela, el venezolano determina lo que quiere pagar por el dólar. Entonces, en la medida que el venezolano siga apreciando el dólar como un valor de oro, va a seguir subiendo el valor del dólar y el bolívar se va a seguir depreciando. Te doy la última palabra. Es así, Javier. Y el gobierno o el régimen, con el control de cambio tan estricto que ha puesto, ha restringido significativamente la oferta de divisas y ha distorsionado el mercado. Ha distorsionado el mercado al punto que solo nos queda el mercado Dollar Today referencial, que tiene muy poca profundidad en cuanto a la oferta y mucha demanda, y es el mercado que está marcando el precio referencial para la gran mayoría de los venezolanos. Que se justifique 400-420 podemos discutir. Lo que sí es cierto es que hay unas distorsiones sorprendentes. 6,3 versus 400 y pico, eso te muestra claramente que hay un sistema que no está balanceado y lo que hay mucha deformación. Y parte por las políticas monetarias del país. Luis Bollano, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igual, gusto en haber conversado contigo.